Fortnite, Fortnite para Android no estará disponible en la Google Play Store. Epic Games ha confirmado que Fortnite en dispositivos Android no se podrá descargar desde la Google Play Store. El CEO de la compañía norteamericana, Tim Suenei, lo confirmaba al medio de Verge. Suenei declaró que hay dos razones por las que Epic ha decidido ofrecer su juego desde su página web y no en la Play Store. La primera es que quiere mantener una relación directa con sus consumidores. Mientras que la segunda tiene que ver con la tasa del 30% que Google exige a los desarrolladores respecto a las compras que se realicen a través de su servicio. Todo aquel que quiera disfrutar de Fortnite en su dispositivo Android tendrá que descargar el archivo API desde la página oficial de Epic Games. Una forma más compleja que la facilidad que nos proporciona la Google Play Store, pero que es un importante movimiento dada la importancia del Battle Royale del momento. ¿Seguirán más desarrolladoras los pasos de Epic en el mercado móvil? Todavía se desconoce la fecha de lanzamiento de Fortnite en Android, pero se rumorea que saldrá el 9 de agosto al mismo tiempo que el Samsung Galaxy Note 9 y, además, tendrá una exclusividad de 30 días con la compañía surcoreana. Se trata de un lanzamiento a nivel mundial excepto en China, país sobre el que Epic está trabajando para distribuir el juego de la mejor forma posible. ¡Suscríbete al canal!